Chester, un perrito abandonado, frustró asalto de delincuentes fuera de una tienda. En Colombia, un valiente perro llamado Chester frustró un intento de asalto de manera muy heroica. Todo comenzó cuando las dueñas de Chester estaban sentadas conversando afuera de una tienda. Mientras disfrutaban de su charla, un hombre se acercó y, sacando un objeto peligroso, las amenazó para robarle sus pertenencias. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el tenso momento en el que el ladrón forcejeaba con una de las mujeres intentando arrebatarle sus cosas. Justo en ese instante, Chester, su mascota real, no dudó en intervenir. El perro se lanzó con determinación sobre el delincuente, mordiendo y arañando para proteger a su dueña. Las mujeres también hicieron su parte para defenderse, lanzando objetos como botellas y sillas hacia el asaltante. Esta combinación de defensas improvisadas y la valiente actuación de Chester finalmente obligó al ladrón a resistirte a su intento de asalto. En las grabaciones se puede ver como el ladrón se escapa corriendo hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. Chester, sin rendirse, lo persiguió varios metros aunque no logró alcanzarlos. El heroísmo de Chester no pasó desapercibido. Este perrito, que había sido abandonado por su familia original y luego adoptado por sus dueñas actuales, se convirtió en un héroe local. El barrio entero comenzó a reconocer su valentía y su historia se difundió rápidamente, ganándose el cariño y la admiración de muchas personas. Chester no solo defendió a sus dueñas, sino que también fortaleció el lazo con su familia adoptiva y la comunidad. Su acción demuestra que la lealtad y el amor de un perrito pueden marcar una gran diferencia, inspirando a todos con su coraje y devoción. Comenta qué te ha parecido esta historia. Comenta qué te ha parecido esta historia.